¿A quién tendremos el 4 de enero en Yolidia? ¡La Arrolladora! ¿Qué tal Arrolladora este 4 de enero? Para que se vengan a bailar y a concluir este 4 de enero con Arrolladora. Y ahora les vamos a decir los demás que han estado durante el Teatro del Cuevo, durante la fiesta. Así es que ya les di otro adelanto, ya les había dicho que el 29 de diciembre, que es el Día del Migrante, precisamente, estarán los Cardenales de Nuevo León. Los Cardenales para el 29 de diciembre y en la fiesta de aquí de la Virgen en el Santuario, estará la Banda La Pignola. También les voy a decir de una vez en Santa María, porque hay gente que casi no va a la fiesta de Santa María, ¿verdad? Pero se hace muy bonito ahí en Santa María. Y pues bueno, de una vez les voy a decir, en Santa María estará la migra. Para toda la gente que les gusta ver ese tipo de canciones, sabemos que hay jóvenes aquí que dicen que por qué no para más jóvenes. Pero a todos les gusta y van a ver que van a estar ahí y les va a gustar todos los grupos que van a estar. Les falta por rezar a algunos más, pero ya están los siguiendo a los hombres. Así es de que el día de hoy, ¿qué tenemos que decir todos? Quiero que me ayuden a que digan ¡Feliz Navidad! ¡Otra vez! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y nos damos ya a la corte regresiva para encender el árbol. ¿Sí? ¡Uno, dos, 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 tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Feliz Navidad! ¡Fuerte, fuerte el aplauso que es hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!